Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo obtener un certificado de situación desde la sede electrónica del SEPE utilizando nuestro certificado electrónico. En primer lugar, vamos a la página web del SEPE, www.sepe.es. Hacemos clic sobre el botón Trámites y, a continuación, sobre el enlace Identificate. Nos aparecen los distintos métodos de acceso de que disponemos, un usuario y contraseña de clave, un certificado digital o DNI electrónico o un enlace para crear un usuario de clave. En nuestro caso, puesto que vamos a utilizar el certificado electrónico, hacemos clic sobre Certificado Digital o DNI electrónico. En este momento, la sede electrónica del SEPE se pone en contacto con la plataforma clave para proceder a la identificación del usuario. Nos aparece una ventana con la lista de certificados electrónicos instalados en el navegador para que seleccionemos el nuestro. Lo elegimos y pulsamos Aceptar. La plataforma clave se encarga de nuestra identificación y, una vez que está verificada, nos devuelve a la página del SEPE, pero ya con nuestros datos personales. A continuación, vamos hacia el enlace Personas, que es donde aparecen los distintos trámites que podemos realizar como ciudadanos. En la lista de trámites buscamos la obtención de certificados. Volvemos a bajar y volvemos a pulsar sobre Obtención de certificados. Nos aparecen los distintos tipos de certificados que podemos solicitar desde la sede de situación, de importes por periodo, de IRPF, de prestación actual, de importes anuales o de importes pendientes de percibir. En nuestro caso, vamos a solicitar un certificado de situación. Aparecen nuestros datos personales y nos da distintas opciones. Descargarlo desde Internet o que nos lo envíen por correo postal al domicilio que elijamos. En nuestro caso, vamos a descargarlo desde Internet. Aceptamos. Y se está procediendo a la generación del certificado. Una vez que ha terminado el proceso, pulsamos sobre Obtener y podemos descargar en formato PDF nuestro certificado de situación. Pues nada más. Como veis, el proceso es muy rápido y sencillo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.